Ate el corazón, ven y saca de este lado ¡Arriba, arriba! Yo soy cavado, y soy divino, no la mano, no, no, no Soy abogado, y esto está Desesperado, que me persigo ahora Soy abogado, y esto está ¡Arriba! ¡Venga! Sé que tú buscas el pasado, que tú cogeres cantidades Y yo no estoy sin nada ¡Venga! 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 Sé que has sentido, me abro un poco el corazón ¡Venga! 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 Sí ¡Venga! Subtítulos agree Estoy abogado, y esto está Desesperado Chegamos a vivir sonros ¡Abogad! ¡Arengo!! ¡Venga! Soy abogado, y esto está ¡Vamos! 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 ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! No es justo amor, no es esperado Porque si yo lo encontré Estoy ahogado por mi vida Estoy ahogado por mi vida Estoy ahogado por mi vida Estoy ahogado por mi vida